Bueno, hoy entrevistas entre artistas on tour, más on tour que nunca. ¿Y por qué? Porque, bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Madrid. Madrid, Madrid, Madrid... No me la sé, no me sé más. Por la calle de Alcalá, la florista viene y va con los nardos apoyados... Eso, aquí estamos, aquí estamos. Las fiestas de la paloma, qué buen fin de pa' venir, eh. La Latina, Metro La Latina, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Vamos a un sitio en el que se necesita siempre mucha mierda. Camisetas de cine, enlace, link en la descripción. Puedes pillaros esta, la de Esperando otro self-tape, la de Otro doblete, por favor. La de I want to be interviewed by Alex Mas, esa es la mejor, increíble. La de Star System catalá, la de Star System catalá es increíble. Todavía no la he estrenado en programa, eh. Ojito, se viene, ojito que se viene. Merchandising. Bueno, ya estamos en Madrid, vamos a lo que vamos, ¿no? Venga, arreando. Venga, tía, que quiero bailar. Tú y yo de París, no tenéis aquí. Andamos creciendo así, baby, todo lo hacemos fácil. Tú y yo de París, no tenéis aquí. Sí, no, no, sí, esto no se acaba aquí. Sí, no, no, sí, esto no se acaba aquí. Sí, no, no, sí, no, sí, no se acaba aquí. Pues efectivamente, efectivamente, ¿dónde íbamos a ir si estamos en Madrid y en La Latina? Que no sea al Teatro La Latina. ¿Y a quién tenemos hoy en el Teatro La Latina? Pues bueno, si me conocéis un poco, ya sabéis seguro a quién tenemos. Vamos a ver, está esperando en la puerta, a ver si nos abre. Recibimiento total. ¡Hombre! Ya estáis. Bienvenidos al Teatro. Bienvenidos al Teatro. ¿Qué tal? Adelante. ¿Vamos? Venga. Bueno, bueno. A ver. Fer, 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 Fernando Moreno. ¿Cómo estás? Menos moreno que nunca, ¿eh? Pues sí, hoy estoy moreno porque vengo a la playa. Moreno, sí. Moreno de verdad. Moreno de verdad, moreno de playita. ¿De vacaciones? De vacaciones. Anda que no, anda que no. Bueno, ¿qué? Ya estamos aquí. Ya estáis en el Teatro. Fíjate, ¿eh? Que sol pega hoy. Sí. Estamos en las fiestas de la Paloma. Las fiestas de la Paloma. Ya he visto yo que hay como pañuelitos, mantoncillos. Mantoncillos de chulapa colgados por todas las calles. Por todos los lados, ¿eh? Listo es. Bueno, pues nada, ¿me vas a enseñar el teatro hoy? Claro. Sí, ¿eh? Te voy a enseñar todo el teatro. Venga, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues nada, este es el hall por donde entra todo el público y distribuye las escaleras que van hacia el club y de frente está Patibutacás. La verdad es que es un teatro que tiene 100 años ya, cumplió 100 años en el 19, o sea, tiene 105 años ya, que antes de ser un teatro fue un hospital. Bueno, esto tiene una historia... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Cuéntamelo. Antes de ser un teatro en un hospital. Vamos a ver, este terreno era de, se llama La Latina, el teatro, pero La Latina era Beatriz Galindo, que era la profesora, una chica que sabía mucho de letras y entonces la reina Isabel la Católica la acogió como profesora de latín. Entonces ella tenía muy buenas relaciones con la gente de la corte y se casó con un artillero que era un héroe de la batalla de Granada. Bueno, sí, todo esto es una historia. Y entonces, bueno, pues tenía varios terrenos aquí y sobre este terreno, donde estaba el Teatro de La Latina, construyeron un hospital en el año 1499. Hostia, hace poco, ¿eh? Sí, era el hospital de La Concepción, pero que todo el mundo lo llamaba el hospital de La La Latina, porque era de ella, o sea, ella había hace de los terrenos. Y estuvo 500 años, en 1904 tiraron, construyeron un cine pequeñito, un cinematógrafo de la época y ya en 1919 construyeron el teatro. Y está, el hall está tal cual estaba. Pero no hay, o sea, de ese hospital no queda nada del edificio. Bueno, que hay zarzuela ahora, ¿no? Sí, ahora tenemos temporada de zarzuela y el hall está, como te decía antes, igual que estaba entonces. Entonces, o sea, se ha cambiado muy poquito desde que se estrenó. Aquí, por ejemplo, Aquel es el Piano, donde el maestro guerrero, Jacinto Guerrero, compuso la primera revista para este teatro, que era La Blanca Doble. A ver, vamos a verlo. Desde entonces se mantiene aquí. Madre mía, tiene este piano más años que tú y que yo. Que tú y que yo juntos. En este piano compuso el maestro guerrero Las Melodías de La Blanca Doble, estrenada en este teatro el 5 de abril del 47. Que fue la primera revista que se hizo aquí en el Teatro de la Latina. Estáis lesionados. Qué guay, qué guay. Bueno, ¿qué? ¿Po dónde vamos? Venga, por aquí os enseño si queréis primero el patio de butacas. Venga, claro que sí. Mirad. Bueno, el teatro tiene una afora de 900 butacas, ¿vale? Uh, ¿aquí abajo? No, aquí abajo hay como 440 o así. Entonces, este es el patio de butacas. Bueno, ahora mismo el escenario que está ahí enfrente tiene un telón echado, que es un telón cortafuegos. Sí. Que ese es un... Claro, claro. La prevención de riesgos laborales es obligatorio que esté siempre puesto, porque evita que si hubiera un fuego, tanto aquí como allí, se propagará a los otros sitios. Porque es que está siempre caliente. Siempre lo tienes aquí. Antes de la reforma que hubo en el año 19, las paredes eran de tela. O sea, estaba entelado todo. Pero cuando lo quitaron, o sea, cuando la reformaron, cambiaron las butacas, el suelo, pues ya quitaron la tele y ya lo pintaron. Claro. Mucho más higiénico incluso, más rápido de limpiar, se puede repintar todos los años. Sí, sí, claro. Es mucho mejor. No, las telas son un engorro. Sí, ya te digo. Qué guay. A ver, va, enséñame. Entonces, aquí, ¿cuántas butacas hayas dicho? ¿900 en total? En total, en todo el teatro. Sí, desde aquí yo creo que podéis verlo. Sí. En total hay 900 butacas, aquí en el patio de butacas, en el club, que ahora si quieres subimos como si lo vemos, y en el anfiteatro. Y luego hay palcos. Hay en total uno, este es el palco uno, que ahora os explico. Vale. El palco tres, el cinco y luego ahí están el dos, cuatro y seis. En total hay seis palcos. Vale. Hay dos que son más grandes, de capacidad de ocho personas, y dos que son, y los otros cuatro son de cuatro personas. Y este palco, que es el palco número uno, es el palco de Lina Morgan. Ah. Es el palco que era de su propiedad y el palco al que ella venía cuando no actuaba, claro. Claro. Y ella siempre venía, incluso cuando vendió el teatro a Pintación y a Focus, ella seguía viniendo a su palco. ¡Qué guay! Sí, sí. Ese es un palco de movilidad reducida, porque este teatro, sobre todo, es un teatro accesible. Muy bien. O sea, es accesible en las tres plantas, ¿vale? Tanto aquí, como en el club de anfiteatro, hay zonas reservadas para movilidad reducida. Muy bien, Alatina. ¡Olé! No hay, si ahora lo vais a ver, pero no hay escaleras, no hay, todo es accesible con rampas, es un teatro totalmente accesible. Qué bien, qué bien. Y también para problemas, la gente que tiene discapacidad en el oído, también hay bucle magnético. O sea, eso no he sabido nunca cómo va, ¿eh? El bucle magnético hay dos formas. La gente que oye poco, oye pero poco, lo que se hace es que se le dan unos cascos con un aparatito, un receptor, y entonces él oye los cascos directamente. De los micros y eso, ¿no? Claro, y luego hay otras personas que tienen un implante puesto o tienen unos audífonos, entonces se conecta el aparatito, en vez de unos cascos, se le pone un collarcillo, una medalla, y entonces eso conecta con el audífono o con el implante que tiene aquí y entonces lo oye directamente. Y ese es el bucle magnético. Ese es un bucle magnético. Hostia, no se lo sabía, ¿eh? Sí. Qué guay, eso me gusta mucho. Eso está muy bien. Qué guay, pues qué chulo. Sí, la verdad es que está muy guay. Claro, esto normalmente que hay un telón rojo, ¿no? Normalmente está el telón rojo y... Bueno, o depende de cada función, o no, siempre es el mismo. Siempre es telón rojo. Vale. O sea, hay quien no tiene telón, pero cuando hay telón es telón rojo. Hombre, a no ser que la compañía traiga un telón. Claro. Mira, yo creo que en Golfus de Roma había un telón que era así como morado de lentejuelas. Y lo pusieron en el telón. Y lo pusieron, sí, sí. O sea, si realmente el telón es una vara donde se cuelga, o sea, que puedes colgar lo que quieras. Sí, sí, sí. Y hay muchas compañías que no usan telón. Directamente van al escenario visto. Abiertos, sí. Sí. Bueno, muy bien, y aquí está preparado todo lo de la... Bueno, aquí está, claro, todo esto de aquí. Normalmente hay dos filas de butacas más. Ah, sí. O sea, estas dos, se han retirado dos filas de butacas para que esté aquí la orquesta. Claro. Pero normalmente no... Cuando hay musicales, las orquestas se ponen en los palcos. Sí, qué guay, qué guay. Oye, pues ¿qué quieres? ¿Subimos o qué? Sí, subimos si queréis y vemos el club. ¿O quieres? ¿O hacemos camerinos? ¿Hacemos camerinos primero? ¿Dónde vas a ir a camerinos? Bueno, los camerinos, deciros que están todos ocupados porque... Hay muchas. Porque ahí la escuela tiene como 50 personas. Yo, si queréis, os enseño así un... Venga, va. Y ya está, ¿vale? Venga, pues veníos para aquí. Vamos a ser unos camerinos. ¡Ah, ah, ah! ¡Adiós! Tenemos un teatro sostenible que se van encendiendo luces. ¡Ay, me gusta también! Según vas avanzando se van a encender luces. Aquí todo... Intentamos que sea sostenible todo. ¿Veis por aquí? Muy bien. Pues está en zona de camerinos y acceso al escenario, ¿vale? Ajá. ¿Al escenario no podemos ir, eh? No, al escenario no porque... Está montado. Está montada la zarzuela y... Y tiene su... Hay que ser secreto. Y tiene sus derechos de... Claro. Y no puede ser. Secreto. No se puede. Ah, pero esto... Esto va... Esto es todo zona de... Este es el acceso al escenario. Ah, vale. Y este es el que era el camerino de Lina Morgan. Vení por aquí. ¡Ay, qué miedo, Fer! Esto es como sagrado, ¿eh? Sí. Y así un ching rápido porque está ocupado. Venga, venga. Ah, pero no habrá nadie. No, no, no. Claro. Este era el camerino que usaba Lina Morgan. Pero esto está muy moderno. Sí, esto lo han reformado, claro. Y este... O sea, este era su espacio. De hecho, el escritorio sí que es el mismo que tenía, que se ha rehabilitado. Se ha agarrado. Se puede tocar. Sí, sí, sí. No, se puede tocar. Sí, hombre, se puede tocar. No, yo no lo toco, Fer. Yo no lo toco. No vaya a ser, no vaya a ser. No, no, no. Y el camerino tenía su baño con su ducha. O sea, este es el mejor camerino que hay. Es el camerino. De hecho, es el camerino cero. ¿Cero? No tiene numeración. El camerino cero. Ah. Es el suyo. El camerino. El camerino. Pues venga, el chin ha sido ya. Venga, venga, ya. Chin, chin. Chin, chin, pun. Chin, pun, chin, pun, chin, pun, chin, pun. Bueno, abajo está el foso. El foso es donde están estallers de herramientas también, donde están todos los equipos que nos utilizan, donde se hace el mantenimiento de los equipos y tal. Eso es todo abajo. Y también está esa estrería, donde están las lavadoras, secadoras. Y subimos. Ahora estamos subiendo. Se accede a más zona de camerinos. Ah, por aquí, ¿eh? Sí. Vale. Este es el acceso al peine. Al peine. Al peine. Y desde aquí se accede a los 14 metros de altura que tiene el peine. Muy bien. Que ahora vamos a subir por aquí, ¿no? No. No se puede. No. No se puede. Hay que poner ese casco. Necesitas casco. Arnés. Arnés. Y todas las cosas. O sea, nada. Se agarra uno fuerte y ya está. Sí. Y este es... Bueno. Ojo, ¿eh? Esta es Olivia la perraca, que es mi perra, que era una de las protagonistas. De una rubia muy legal, del musical. Este es tu camerino. Este es mi camerino y el de ella también. ¿Me la quieres enseñar? Sí. ¿O me la enseñas luego? Como tú quieras. Venga, yo creo que luego, ¿eh? Venga, luego te lo enseño. He visto muchos cuadros ya, ¿eh? Sí. Me va a salir la puerta. Pues bajamos por aquí si queréis. Yo no sé ya dónde estoy. Estoy perdido ya. Estos son más camerinos. Vale. Y por aquí bajamos a... Es que ten en cuenta que este es un teatro de revista. Sí. Los teatros de revista eran compañías muy grandes y tienen muchos camerinos. Claro. Hay ocho, nueve camerinos individuales. Sí. Como los que hemos visto. Parecidos. Como el de Lina, no más pequeñito que el de Lina. No, vale. Y luego hay tres colectivos grandes. Hay dos colectivos arriba, que era el que utilizaba las bicetibles, las vedetes. Ajá. Y otro el que usaba los boys. Oh. Y luego se hizo otro abajo que utilizamos para la multiprogramación. Qué pena. Vamos por aquí. Y ahora os voy a enseñar el club. El club. Bueno, que escalinata, ¿eh? Sí. Escalinata para ir al club. Que estas son originales. Las gobernas, las barandillas y todo son las originales, ¿eh? ¿Las originales de cuando ya era teatro? De cuando se inauguró el teatro. Ah. O sea, que tienen cien años. Oh, cien años. ¿Cuántas manos han pasado por ahí? Tienen dos cinco años, tienen ya. ¿Se lleva algún tipo de registro de la gente que ha venido al teatro durante todos estos cien y pico años? No, pero ten en cuenta que este teatro ni siquiera en la Guerra Civil dejó de estar abierto. En la Guerra Civil lo que pasa es que funcionaba más como cine y además de propaganda del bando republicano. Vale. Y solo ha parado de funcionar este teatro con el COVID. Ya. Estuvo seis meses cerrado. Bueno, bueno. Qué moqueta buena roja, ¿eh? Me la voy a llevar yo para mi casa. Luego lo paga. Este es el club. Oh. Que tiene trescientas, cincuenta butacas. Trescientas cincuenta. Oh, muy bien desde aquí. Se ve muy bien también, ¿no? Sí, de aquí tiene muy buena visibilidad. Sí, la verdad es que este teatro tiene buena visibilidad casi desde donde te sientas. Cualquier sitio que te sientas. Oh, muy bien. Sí. Se ve perfecto. Sí, sí. Igual ahora subiremos arriba y lo veréis también. Y estos son los palcos que os decía. Este es un palco de movilidad reducida porque si veis la entrada no tiene ninguna barandilla para que puedan acceder y suben directamente desde el ascensor y entran directamente. No hay ni escaleras ni nada. Y luego estos son los otros palcos. Y aquel, el de Lino Morgan. Muy bien. Pues ahora lo vemos, ¿eh? Sí, ahora lo enseño. Qué guay. Y esto es el club, has dicho, ¿no? Este es el club. O sea, tú cuando compras te pone club, ¿no? Pone club, sí. Y le das a comprar al club. De hecho, es bastante intuitiva la página donde vas a comprar las entradas. Te enseña escenario, parte de butacas, club y anfiteatro. Te lo pone todo así hacia arriba. Vale. Barandilla, para que no te vayas de morros. Efectivamente. 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 No se me ha caído nadie todavía desde que estoy aquí. Llevo cinco años y todavía no se me ha caído. Toca madera. He dicho todavía porque siempre ahora hago un cafre. Todavía. Ya, ya, ¿eh? ¿Ha pasado alguna cosa así que alguien que se haya caído? No. Que se hayan esmorrado. Que se hayan puesto malos, mucha gente. Sí. Pero malos en plan durante la función. Durante la función. O sea, hace en 50 sombras, el musical, un señor que estaba aquí sentado de más en la cuarta fila, le dio un parraque y se bajaron a avisarnos de que se estaba mareando una persona. Sí. Y entonces subí y entonces le dije que sí quería que le ayudara a salir para que fuera estuviera mejor. Y entonces se puso de pie, según se puso de pie se cayó el suelo entero. Entonces avisé para que bajaran el telón porque estábamos en plena función. Hostia. Bajaron el telón y ya vino el samur que le tuvo que atender aquí en el este y luego ya le sacamos, le atendieron fuera y ya la función continuó. Y con la temporada del tiempo entre costuras, y ya te digo que depende mucho de la edad del público de gente que viene, pues claro, era gente más mayor. Y en una semana vino tres veces el samur. Pero en plan de eso, de mareillos y cosas. Se marean, sí, se marean. ¿Pero por qué? O sea, que se está de maravilla, ¿no? Sí, se está muy bien porque además tiene muy buena climatización y tal. Pero no sé. Cosas desagradables me pasó. Lo más desagradable que me ha pasado en este teatro, y nunca lo he contado. Ay, Dios mío. Hay que ser secreto. Es que en la función que sale mal, que fue la primera función que yo hice, en la fila 9 del club, había una chica, una adolescente, 14 años o así, que se puso mala durante la función y vomitó encima del que estaba delante. Imagínate qué situación. ¡Hostia! Con la casa llena de potas. ¡No! Entonces salieron, la señora salió con la hija. ¡Ay, Dios mío de mi vida! El otro salió. El otro estaba tan tranquilo viendo la función. Yo no sabía qué hacer. Entonces le dije, vente, te acompaño en baño, límpiate la cabeza, quítate todo. Se quitó todo. Dios. Le di una camiseta de pentación, un forro polar de pentación. Bueno, mira, eso que se llevó, ¿eh? Y al chico le invité para que viniera otro día porque, claro, ya el chico no quería continuar. La función que sale mal. La función que sale mal, que sale mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eso ha sido el más desagradable que me ha pasado en este teatro. Bueno, a ver, que sea eso, ya, ya. Porque luego aguantar a gente estúpida, eso te pasa aquí y en cualquier sitio. Pero, vamos, desagradable decir, joder, qué putada para el que está adelante. Hostia. Que cae toda la potencia. Claro, no te lo esperas, ¿eh? El público que viene, hay algunos que ya vienen un poquito cocidos. Claro, ya, un poco... No sé si dejarte entrar o si vas a ser incapaz de... No hay bar, ¿no, aquí? No, 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 no. No hay bar y yo lo pregunté, yo en su momento quise poner una barrita para, aunque fuera, para vender agua o algo así, porque sale muchísima gente a comprar agua. Claro. Pero Jesús Timarro opina que un teatro es un templo y en un templo no pondrías un bar y así está, no hay bar. Si alguien quiere, pues sale... Pues muy bien, pero la gente puede entrar con su agüita o sea... Puede entrar con su agua, sí, solo se puede entrar agua y no se puede comer dentro de la sala. Con la trinqui-trinqui no creo. Pero sí, sí, agua se puede traer de fuera. Muy bien, Jesús. Muy bien, me gusta. Un templo es un templo. Sí, porque hay que tener en cuenta además que en algunos teatros sacan un pastón de las barras, ¿eh? Ya, ya. Pero un pastón... Más que de función. Sí, sí, porque... Igual que los festivales y todo esto. Que tomas una Coca-Cola y una... Palomitas. Son 15 pavos, que eso en la realidad cuesta dos. Sí, 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 sí. O sea que en las barras de los teatros se saca muchísimo dinero. Bueno, si en algún momento se llegase a necesitar... Yo me pido la concesión. Ahí lo tienes, ¿eh? Me pido la concesión de la barra. El bar, el bar Fair. Va a Fernando Moreno. Oye, ahora que lo has dicho, que claro, ¿de qué te encargas tú realmente en el teatro? Pues el jefe de sala es el responsable del teatro. O sea, hay un responsable técnico y un responsable de sala. Y yo me encargo de que todo, pues desde que abrimos puertas hasta que se cierra el teatro, pues esté todo correcto. O sea, yo me encargo de la taquilla, del personal de taquilla, del personal de sala, los acomodadores, del personal de limpieza. Y lo que entendemos es que hacer más agradable al público que viene. Claro, la experiencia. La experiencia que sea satisfactoria. Si necesitan algo, acompañarles. Porque normalmente uno fila tres, butaca dos y sabe cuál es. Y viene y hay gente que sabe directamente. Pero hay gente que es más mayor, que les cuesta pares y sin pares. O que tienen butacas tres y cinco y dice que las han comprado separadas, ¿no? Ah, que están juntas. O sea, que hay gente que se lía un poco. Sí, 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 sí. Bueno, me vas a enseñar el piso de arriba. Me voy a enseñar el piso de arriba. ¡Qué bonito esto, Fer! Sí, esto es justo... Si luego miráis en la fachada, donde están los carteles de la función largo, está justo detrás la ventana. Uy, eso es muy bonito. Me gustan estas paredes. Esto es lo que decías, que las paredes tenían tela. Esto es, porque esta parte no se reforma en el año 2019, que será la siguiente que se reforme. Y todas las paredes están enteladas. Igual que en el pate de butacas el suelo ya se puso todo de madera. Pero esto me gusta mucho, ¿eh? Sí. Bueno, le da otro rollo. Así estaba, con Lina Morgan estaba así. Y toda la platea también. Sí, toda la platea. Y rojo, ¿eh? Bueno, es un poco naranja, pero... Bueno, sí, rojo así. Sí. Pues este es el... Ah, ¿esto es otro palquito o no? Este es el palco de movilidad reducida de esta planta. Ah. Es decir, que si alguien compra entradas de movilidad reducida en el anfiteatro, las puede comprar aquí. Entra ahí con su sillita de ruedas. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y esto es el anfiteatro que tiene 140 butacas también. Este me encanta. Sí, este es un poco vintage todo, porque este no se reformó en el año 2019. Veréis que hay unas barandillas delante de cada una de las filas. Pero eso es una cosa... Es una... Es de la ley de prevención de riesgos. A ver, ¿puedo subir un poco por ahí? Sí, sí. Que... Que es para que no... La gente no... Tiene en cuenta que hay muchísima altura. Ya, ya, ya. Y hay gente que... Siente como que se va a ir hacia adelante. Hombre, es que aquí te caes y te espiñas, ¿eh? Sí, sí. Madre, cómo cruje todo. Me encanta. Es como los teatros del West End de Londres, todos de madera. Ahí que dices, madre mía, aquí me da un poco de calor y se incendia, ¿eh? Uy, sí que da impresión desde aquí, Efe. Sí, sí, sí que da. Entonces te sientas y tienes delante la barandillita que te da como seguridad. A ver. Sí, un poquito. Pero parece... ¿Sabes lo que me recuerda? ¿A qué? Esto. Los simuladores que de repente se mueven así. Para arriba y para abajo. Sí, sí, sí. Oye, está muy guay esto, ¿eh? Cuidado, Raulito, por ahí, ¿eh? No se me ha caído nadie, no se me va a caer un cámara ahora, por favor. No, no, pero yo qué sé, que va mirando ahí. Pero me encanta esta zona. Pues te puedes creer que yo no sabía que... O sea, ¿no había visto nunca esta zona? No. No, porque siempre que he venido estaba abajo. Y claro, desde abajo no miras. Ya. Como mucho miras aquí, pero no me había fijado nunca más allá. Porque claro, con la luz de función y tal, tampoco es que se vea mucho desde abajo, ¿no? Esta zona, pero es muy guay, ¿eh? Está guay. ¿Aquí no se ha grabado nunca nada? ¿Pelis, cosas así? No. Bueno, ahí sí que ha habido rodajes. Por ejemplo, el de Medio Tucci y el corte inglés del año pasado, lo grabaron aquí, pero lo grabaron en el escenario y en el patio. Pues esto es muy guay, ¿eh? Sí. Pero en una peli de terror estaría guay. Oye, sí, ¿eh? Sí. Con las escaleritas, con las luces. ¿La hacemos, Fer? Te haces producer de cine. Bueno, pues que este sitio me parece muy bonito. Sí. Y lo que dice ese para una peli de terror, me encantaría. O sea, me imagino por aquí, para arriba, para abajo, para allá. ¿Tales de la iglesia? Aquí estamos. ¡Alex! Llámanos. Vaya llamando, vaya llamando. Oye, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo? En Mérida. Sí, es peculiar, ¿eh? Sí. Un poco raro, pero bueno, yo con Tommy Morro fui a Mérida. A ver Penélope. Al Festival de Teatro de Mérida. A ver Penélope, efectivamente. Y, bueno, viendo Penélope, bueno, nos gustó mucho. Un montaje que estaba bastante chulo. ¿Aquí se hizo? No. Penélope solo se hizo en Mérida. Ah, solo se hizo en Mérida. A ver. Y, claro, y allí, estábamos allí. Claro, estábamos en Mérida. Y, o sea, a ver, Mérida, pues sí, muy bonita. Nos hicimos un tour luego, para ver cosas. Pero, quiero decir, no. Bueno. Un día lo has visto todo. Y entonces fue como, oye, vamos a mirar, a ver si van a algún lado, la gente del festival y tal, y conocemos a alguien y tal. Bueno, pues por hacer un poco de after. Y le escribí a Fer, ¿no? Fue así, dije, oye, Fer, ¿qué es? Pero que no le conocías. No, no, no nos conocíamos de nada. Venimos desde Barcelona a ver esto. Salís a tomar algo luego, a no sé cuánto. Y ahí ya está. Empezamos a hablar. Y desde ahí que hemos ido hablando. Sí. ¿No? Siempre que venga a Madrid. Eres amigo de Ker Montero, viniste una vez con él, que yo también le conocía. Sí, sí, sí. Vinimos a ver, ¿qué vinimos a ver? Ah, el éxito de la temporada. El éxito de la temporada. Es verdad. Que vuelve Silvio a abrir ahora también. ¿Cómo? A finales de septiembre. Ah, con lo de las... Con las asambleístas. Las asambleístas. Si queréis venir, os invito a verla. Qué bien, qué bien. Oye, me encanta tu camiseta de mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Hombre, esto es del Merchan. Del Merchan oficial de entrevistas entre artistas, ¿eh? Mucha mierda. ¿Tienes anécdota de mucha mierda? A ver, va, es que tú eres un libro de historia. No, anécdota no, o sea, lo de... Bueno, anécdota, dato, dato, un dato. O sea, todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, que lo de mucha mierda es porque, sobre todo en la época medieval, cuando empezaba el teatro, la gente iba al teatro en coche de caballos, la gente pudiente iba en coche de caballos. Y entonces, cuanto más caballos había en la puerta del teatro, más cagaban. Más mierda había. Más mierda había. Y entonces, mucha mierda es que había mucha gente en el teatro. Claro, desear mucha mierda es desear que vaya mucha gente. Esto es. Pero eso es una verdad... Pero, ojo, dato. Eso es una verdad no solo así, sino porque es verdad que era importante que la gente fuera al teatro, pero a un artista le da más o menos igual. O sea, le encanta que el teatro esté lleno, pero si no está lleno, pues actúa igual. Pero cuanto más coches de caballo había, es porque más gente adinerada había. Claro, o sea, significaba que contra más mierda, más ricos había, ¿no? Más ricos, eso es. Y entonces, había una costumbre y es que si te gustaba la función, al final de la función se tiraban monedas al escenario a los actores. ¿Cómo? Y entonces... Uy, mire, yo sabía lo de flores o tomates, si no, ¿no? Se tiraban monedas. Y entonces... De propinilla. Sí. Y entonces, que hubiera mucha mierda... Tienen monedas a mí, por favor. Que hubiera mucha mierda significaba que había mucha gente adinerada, que era la que lanzaba monedas. Y de hecho, en Inglaterra, por ejemplo, se dice brecalec, el rompete una pierna, y era también de lo mismo, romperte la pierna de tanto agacharte a recoger monedas. En Alemania se dice rompete el cuello, todo, pero todo es por lo mismo, mucha mierda, tal, es todo por lo mismo. Oye, qué guay, no sabía yo este trasfondo. Claro, porque a lo mejor el teatro estaba lleno, pero a lo mejor no había ido ningún rico. Claro. Y entonces era como, bueno, está bien que esté lleno, pero si está lleno de ricos que nos tiran propinilla, mejor, ¿eh? Ay, ay, ay. Las cosas, ¿eh? Las cosas de los dineros. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bajamos... ¿Qué? Vamos a donde queráis. Donde, a ver, hombre, nos hemos dejado por ver... El palco de línea. El palco y tu... Y mi despacho. Y tu despacho. ¿Quieres que vayamos a tu despacho? Venga, vamos. Venga, va, vamos a tu despacho. ¿Cortamos, Raulito, o quieres seguir plano secuencia? Bueno, venga, vamos tirando. Yo soy la vedette, la vedette de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como soy chicalista, me convirtí en una vedette. Bueno, eso te has inventado un poco, ¿no? ¿Cómo es, en realidad? No sé. Aquí me vende vedette. ¿Cómo es? No sé. Esa es que yo la tenía en un chico de revista que era una función que hubo aquí en... En el teatro, era un chico de revista y cantaba en esa canción, pero yo eso no la veía de mirar. No soy yo vedette, no me sé la canción de ser yo vedette. Venga, va, a ver, la que nos ha dejado... Lo que nos hemos quedado... Claro, claro. Es que yo he visto esos cartelitos y he dicho... O sea, en mis fotos de mi... Y además en mis redes yo pongo muchas fotos aquí y hago TikTok con mis hijas y con mis perras. ¿Aquí, eh? Sí, aquí. Es verdad que tú eres un poco medio TikToker, ¿eh? Ah, que va, que va. ¿Cómo que no? Hombre, yo te voy a ir a hacer bailecitos y a hacer de todo. Vas a decir que no. Claro, pero es como de coña todo con mis hijas. Bueno, claro. Tengo unas hijas adolescentes. A ver, ¿qué corio te has aprendido la última? No lo vas a hacer, ¿eh? No me hagas esto. Venga, va, que yo te he visto ahí en la playa. No, no, no. En la playa. ¿Has visto? Po, po, po. Bueno, ya está. Ya está, venga. Bueno, este es mi despacho. ¿Vale? Cuando yo entré en este despacho todas las paredes eran blancas, no había nada. Y era aburrido. Y entonces, pues están todos los cuadros de todas las funciones que ha habido aquí desde que estoy yo. ¿Pero qué haces aquí? Aquí es donde hago los informes. Ah, vale. Yo durante la función estoy aquí, me comunico con el personal de sala, con los walkies y estoy aquí normalmente. Y aquí tengo, esto es como, ese es el ruido de... Dios mío, Raúl está cerrando la puerta y se escucha como un castillo, ¿eh? Me recuerda mucho a la mansión Haversham, que es la de la función que sale mal. ¡Que está aquí el perro! ¡Que está aquí el perro! ¡Me encanta! Es uno de mis recuerdos porque, bueno, aquí se estrenó la función que sale mal en el año 2019. Hombre, sin hacer mucho spoiler, ese cuadro... Tiene mucho... Es muy divertido, ¿eh? De hecho, está un poquito perjudicadico. Claro, de las cosas que vienen pasando. De las cosas que vienen pasando, pero está ahí en la escenografía y entonces lo cambiaron. Este eres tú, Fe. Sí, bueno, es que yo tenía 23 kilos más. Ya ves. Ese era yo. Y entonces, pues nada, el cuadro lo tuvieron que cambiar porque estaba un poco perjudicadito. Mira, luego se ve ahí un poquito la que tal. Pero, oye, entonces ya me lo quedé yo. Y todo esto de aquí son recuerditos de funciones. De atrezo de funciones. Bueno, del monaquillo. Esto es de... El tiempo entre costura, los chicos del coro, una rubia muy legal, un montón de cosas. Y esto es uno de mis... De tus tesoros. De tus tesoros máximos. Y es la camiseta. Oye, es chula esta, ¿eh? Sí, la camiseta de una rubia muy legal con mi perraca. Claro, es que... La tengo aquí siempre presente conmigo. Qué guay, es verdad. Yo me acuerdo de Stories y eso que subías tú. Qué graciosa, ¿eh? La verdad es que estaba guay. Y se portaba bien, sabía lo que tenía que hacer y todo. Súper bien, súper bien. Bueno, pero tampoco tenía que hacer mucha cosa, ¿no? O sí. Bueno, salía ya sola muchas veces al escenario. Sí, sí, ya te mandaré vídeos. Me encanta. Y la verdad es que estaba guay. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, entráis en Instagram, Fernando Moreno. Sí. Que soy yo. Veréis los bailes de TikTok. Per Moreno R. Ahí está, hay un vídeo en el que salen todas las veces que salía. Todas las apariciones. Y las veces que se cambia de ropa, que se me hacía cinco veces de ropa. ¿También? Cinco veces de ropa. ¿Cambio de vestuario? Ella salía con la protagonista y cada vez que la protagonista se cambia de ella también. ¡Uy, me encanta! Sí, sí, sí. Ahí también tenemos... Qué guay, qué guay. Y ese cartel de Lina, ese cuadro de Lina, es el que Lina Morgan tenía en la taquilla cuando ella estaba actuando. Qué guapa está ahí, ¿eh? Sí, que tiene luz, pero el jefe técnico me lo puso y le daba miedo. Ah, ¿esto es un documental? Sí, del documental que hicieron. Hicieron aquí la presentación del documental y entonces me regalaron el cuadro ese que yo lo he puesto aquí. Yo lo pongo todo. Qué buena era, ¿eh? Aquí con los protagonistas de El novio de España y con el tiempo entre costuras. ¿Ese es el Didac? Sí, Didac Flores. Ahí está. Qué guay, el tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras ahí también. Más mono. ¡Ay! ¿Cómo se llama él? Alberto Vázquez. Alberto también. Alberto, por Insta, no sé si hemos hablado o algo así. Alberto también tiene una entrevistona, ¿eh? Hombre, claro. Tiene una entrevistona. Claro, claro, claro. Hay que hacerlo, claro que sí. Qué chulo. Bueno, entonces me has dicho que desde aquí gestionas un poco cómo está la sala, cómo todo, ¿no? Controlo también el aire acondicionado desde aquí, la temperatura y eso. Si pasa algo, pues me avisan por el walkie y yo voy corriendo a la sala. Porque, o sea, ¿tu relación directa, por así decirlo, con artístico? ¿Tienes algo? Sí, porque ten en cuenta que en este teatro tenemos la suerte o la desgracia, vete tú a saber, de que todos los actores entran y salen por la puerta del teatro. Ajá. O sea, que no tienen una entrada de artistas. Con lo cual tenemos mucha relación con los... Y yo me llevo muy bien con todos. La verdad es que con todas las compañías que vienen me llevo súper bien con todos. Sí, sí, sí. Y luego, pues que mi despacho está al lado de los Camberinos. Claro. Entonces pasan por aquí y vienen a verme, vienen... No, muy bien. Por ejemplo, Eva Diago, actriz de musicales de toda la vida y que sigue trabajando muchísimo. Pues se venía aquí a merendar todos los días contigo. Contigo, ¿eh? Durante la función en Golfoos de Roma salía al principio de la primera parte y no salía hasta la segunda. Y entonces se venía aquí y merendábamos todos los días. Qué guay, qué guay. Por allá a la merienda y... Claro, es que Fer, tío, tú eres una eminencia en el mundo del teatro. ¿Cómo que no? Hombre, llevo ya unos cuantos añitos de... Claro, tío. Es que... ¿Sabes cuántas funciones has hecho estando aquí? No. ¿Las podrías llegar a contar? Sí. Pero no lo vas a hacer, ¿eh? No, ten en cuenta que yo que sé, que la función te sale mal. Estuve aquí una temporada hasta que nos pararon con el COVID, que fueron seis meses. Los chicos del Corán han estado nueve meses. ¿Pero cuándo empezaste tú? En el 2019. Reformaron el teatro, lo cerraron en julio y agosto del 2019 y yo en septiembre empecé a trabajar. Entonces, yo venía de estar de gira con una función que se llamaba... Eso te iba a preguntar si habías trabajado tú antes... Aquí había trabajado de regidor. No, pero me refiero a un mundo artístico, un mundo teatro, sí, ¿no? Sí, sí, yo venía de estar de gira de teatro. Ajá. Yo estaba de gira, estuve dos años y medio con una función que se llamaba 2 más 2. Estuvimos dos temporadas aquí en dos veranos y luego estuvimos seis meses en el Teatro Lara y terminó la función en junio. Y cuando terminé me dijeron, Efer, en septiembre te animaría hasta no sé qué. Mis hijas encantadas de la vida, porque claro, de estar de gira a poder estar en Madrid todos los días. ¿Cómo fue eso? Llamada, ¿eh? En plan, necesitamos a alguien... Sí, yo ya trabajaba en pentación, o sea, 2 más 2 era de pentación. Y yo ya había hecho aquí alguna jefatura de sala, de algún evento, tal, no sé qué. Y entonces, como sabían que yo terminaba de más función y que venía, que me quedaba libre, pues enseguida me lo ofrecieron. Qué bueno. Y nada, en principio vine para una temporada y llevo ya cinco. Voy a comenzar mi sexta temporada aquí. Bueno, muy bien, ¿eh? Ah, guay, guay. Y estás cómodo, ¿no? Muy contento. ¿Tú vivías aquí ya o...? Yo vivía en Arroyomolinos, vivía lejos, pero ahora vivo aquí al lado, en esta misma calle. Ya, al ladito, ¿eh? Para salir y a la cama, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay días que venía muy bien. Claro, claro. Sí, no, porque me voy tarde aquí muchos días y otros días vengo muy pronto porque vengo a funciones matinales y abrir la limpieza, o sea, que yo paso mucho tiempo aquí en el teatro. Me falta ponerme una camita aquí. Ya. Porque a mis perras ya me las traigo. No lo hagas. No, 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 no. Ya quedarte a dormir aquí, ¿eh? Hombre, para una siesta o lo que sea. No, yo no durmo siesta, me siento fatal. No, ¿eh? Yo veo todas las funciones que vienen, las veo una vez. Hay algunas que las veo más porque me gustan mucho. Con la rubia, por ejemplo, vi una solo porque me rompí el perón ahí y viene de público a verla. Pero yo tenía que estar dentro con mi perra. Ah, claro. Es verdad. Y cuando me rompí la pierna, pues se encargaba ella mi hija. A ver, ¿y cuáles? Dime alguna de esas que te hayan visto más de una vez. Que te gustase mucho de decir, ¡ay, me voy a quedar! El tiempo entre costuras. Sí. El tiempo entre costuras me gustó mucho. Los chicos del coro también. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a llorar y ya... Ya, ya. Yo llevo un momento en que ya no me daban más la vida para llorar. Y luego, una noche con ella era divertidísima, de Loles León, muy divertida, ser o no ser. La verdad es que muchas... Golfos de Roma, Golfos de Roma, era súper divertida. Sí, también te gustaba, qué guay. Pero yo creo que la que más, 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 más veces he visto fue la función que sale mal. Es que hay tantas cosas en la función que sale mal, ¿verdad? Tantos detalles a ver, tantas... La vi muchas veces porque además también, claro, el elenco fue cambiando. ¿Y ibas viendo...? Iba viendo. Por ejemplo, cuando se fue Carlos de Austria, que yo le amo, que hacía de Robert, vino Manu y entonces pues entré un día a ver Manu. Las comparaciones son odiosas, pero siempre pues ves... Claro que es una cosa. Pero no, pero lo hacían diferente. Pues es que han cambiado mucho. Se fue César Camino también y vino Agustín Otón. Pues eso que han cambiado mucho. Pero bueno, luego después me fui a verlo al Rialto y me fui a verlo al Calderón. O sea que... Y siempre hay una persona... Que te gusta, que te gusta. Sí, siempre hay una persona que se ha mantenido desde el principio hasta esta temporada que era Carla. Carla, que ha hecho hasta... Pero que este año ya lo ha dejado. Sí. Y empieza nuestra amiga... Se puede decir. Se puede decir porque ya lo hizo la temporada pasada, Ariadna. Ariadna Brubera. Sí. Ari, te amo. Te queremos. Te queremos. Ella ha estado aquí, además, trabajando en una función que se llama Loto. Ah, es verdad. ¿Está por ahí? Ah, está ahí Loto. No sé si está su cartel porque cambio... Sí, es ella. Es ella, mírala. Sí, ahí la tengo. Qué bueno. Sí. Hostia, tío, es que cuántas cosas, ¿eh? Muchas. Increíble. Esta es la última, ¿no? Esa sí, la última en Nueva España. La siguiente sería La Zarzuela, pero como yo no la he hecho, no la pongo. Claro. Y ya la siguiente va a ser La Comedia de los Errores. Ah, que viene de Mérida también, ¿no? Luego Las Asambleístas, que también vino de Mérida. Y luego ya serían Los Chicos del Coro, que no lo voy a poner. Ya tiene los ganchos puestos, ¿eh? Sí. Los Chicos del Coro, que no lo voy a poner porque ya... Porque ya está ahí. Ya lo tengo ahí de la temporada pasada. Ahí está. Y no lo voy a volver a poner. Hostia, ¿lo de Michael Jackson vino aquí? Sí. O sea, no, él no, claro. No, pero es el... Él no estaba, por lo que sea. Oh, guau. Es el musical apoyado por su familia, además. Sí, sí, sí. Estuvo La Toya Jackson en Barcelona cuando se estrenó. Ya tengo mi cartelito formado por todos también. Qué guay. ¿Te pone B? Muy B. Pues oye, nos queda por ver... El... ¿Palcos? ¿Palco de Lina? Venga, va. Venga, esto sí que ya es. Vamos, no más, no más. Ojo, eh. Cuidado. Hemos dejado lo mejor. Bueno, por favor, mi sillón también. ¿Qué sillón? Ese sillón que era de una función que hacía Joaquín Reyes, que se llama Festejen la Broma, que estuvo cinco años aquí en el teatro. ¿Cuántos años? Cinco años. Y hacía fines de semana. Y algunos viernes noche y tal. Y entonces cuando se fue, me lo regaló. Bueno, yo se lo pedí, le dije... Ahí es donde te echa la siesta, ya lo sé yo. No, pero es súper cómodo, eh. Siéntate, siéntate. A ver, ya verás. Venga, si me siento aquí soy gracioso, de repente. Sí. Por lo que sea eres gracioso. Por lo que sea. No, no, pero este... Uy, está muy bien este. Es súper cómodo. Muy bien, pues muy cómodo este sillón, eh. Eh, ¿qué? Palquitos, eh. Palco. Este es el palco que os contaba antes, que es el de modela reducida. Muy bien. Y este de aquí es el palco de Lina Morgan. Es que claro. Es un palco que no se... Ya no se utiliza, no se vende, solo es de la propiedad. Sí. Y siempre está cerrado. Qué guay. Pero bueno, si queréis, en primicia así, discretamente lo puedo enseñar. Yo quería decir una cosa de los palcos. A ver. ¿Puedo decirla? Dila. Que se ve muy mal desde aquí. No, desde los palcos más cercanos al escenario se ve peor, pero desde esos palcos... Bueno, es verdad, desde aquí no tanto, eh. No, no, que desde aquí se ven bien, eh. Hombre, desde aquí ha apoyado, Fe. Sí, sí, claro. Hombre, esto es maravilla, sí, eh. Sí, los palcos que están más cercanos sí que casi que te tienes que asomar, pero si no se ve bien, tienen buena visibilidad, eh. Pero tú, por ejemplo, ¿qué preferirías? ¿Veslo desde aquí o desde abajo? Pues yo es que casi todas las funciones las veo desde aquí. Claro, te vienes aquí. Claro, porque me voy aquí desde mi despacho y las veo desde aquí. Claro. Pero sí tiene buena visibilidad, eh, y tiene buena... Ah, no, es verdad, es verdad. Sí. Me pensaba yo que se veía peor. No, 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 que se ven bien. Bueno, lo que pasa es que lo ves un poco de lado. De lado, claro, sí. Y se afora o lo que sea un poquito, ¿no? Claro, la postura no es igual, pero se ve bien. ¿Aquí cuesta más dinero, Fe? No, cuesta lo mismo que en... Aquí abajo. Sí, que en el club. Ah, sí, eh. Sí. Oye, pues está muy... No, miento, miento. Los palcos y la primera fila del club tienen el mismo precio del patio. Donde estabas sentado tú antes, en la primera fila, en la mejor fila de todo el teatro. Aquí, ¿eh? Lo que más te gusta es aquí, en el club arriba. Sí, sí. Más que abajo. Se ve perfecto ahí, sí, sí, porque tienes una perspectiva diferente. Sí, sí, sí. Esa perspectiva general de todo el escenario. Muy bien. Tengo miedo de que vayamos al palco, ¿eh? De repente. No, no, no. ¿Estará ella rondando por aquí todavía? Está, está. Está porque, vamos, te lo digo yo, yo soy cero creyente de esas cosas. Pero yo la noto, o sea, yo noto presencias que no son malas. O sea, yo estoy sentado en mi despacho y de repente veo pasar a alguien así por detrás. ¿De eso de qué pasa? Sí. Me doy la vuelta pensando que está mi compañero de jefe técnico y digo, coño, ¿sí no está? Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Y luego sensaciones de frío así de repente de que se queda todo congelado. Sí, sí, sí. Uy. En serio. Me está dando a mi cosa ahora, ¿eh? No, pero yo me quedo solo en el teatro. Muchas veces. Sí, 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 no, no, no me da ni miedo, o sea. No, claro, sí, sí. Que no es una presencia negativa. No, claro. Ten en cuenta que hemos tenido aquí a Alina Morgan de cuerpo presente. Sí. Pero también hemos tenido de cuerpo presente aquí a Concha Velasco. Ay, Dios mío, hijo. Venga, vamos. Ay, Dios mío. Una u otra, seguro que están aquí. Pensaba que me ibas a decir de cuerpo presente de otra forma. Que trajeron aquí a Concha Velasco muerta. Fue aquí su... ¿Qué dices? Que sí. ¿Aquí fue? Que fue aquí, igual que el de Alina Morgan en el escenario. Está ahí ella, su ataúd, con ella muerta. Ay, ¿qué dices? Estaba lleno de flores, de coronas. O sea, cuando murió Concha Velasco había como 100 coronas de flores. Y todos los pasillos del clúnto. Pues aquí se han quedado. Todo. Aquí están. Y Alina Morgan igual. Ella cuando se murió la trajeron aquí. Ay, Dios mío, mi vida. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Este es el antepalco. ¿Qué? Este es el antepalco donde Alina Morgan atendía a las autoridades. Pero Fer, esto es maravilloso. Cuando ella venía a alguien a verla, porque claro, Alina Morgan fue la primera mujer que tenía en propiedad un teatro del mundo. Hostia. Sí, sí, sí. Ella era la primera mujer propietaria. Y entonces ella tenía, era de las personas más famosas de España y venía muchísima gente a verla. Y entonces cuando venía a verla, ella atendía a las autoridades, cuando venía el presidente, cuando venía así, venían a verla y les atendía aquí. Uy, 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 uy. A ver, ¿sabes algún mega famoso que haya estado aquí? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ni idea, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea, porque en esa época yo no estaba. Bueno, pero eso, gente del gobierno o artistas también. Ella en su despacho que tenía, que se accedía por aquí a su despacho, pues tenía fotos con muchísima gente, con el rey, con el presidente, o sea, todos venían a verla, ella. Y desde aquí, claro, ella accedía a su palco. Ay, Dios mío, Fer, me da mucho respeto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Ay, Dios mío. Lina, hija, si estás aquí, te quiero. Qué graciosa era ella, ¿eh? Sí. Con sus cosas, con su oreja, su lengua, su patadita, su todo. Fue como me gusta. Este era su palquito, aquí ella veía las funciones en las que ella no trabajaba. Claro. Sí, sí, sí. Ya te digo que está vacío siempre, o sea, no se usa. Ya. Son muchas cosas, ¿eh? Ya. Muchas cosas. Muchas anécdotas, muchas cosas. La verdad que siempre la gente pregunta por lo de los fantasmas en los teatros, que aquí no hay, pero en el teatro español hay demostrado, o sea, hicieron, fueron ahí de que había presencias. De que cacofonías y cosas de estas. Había presencias y llevaron un equipo de expertos y tal, no sé qué, y ahí se notaba ahí zonas en las que te quedas sin cobertura absolutamente, o sea, era así, sí, sí. Lo contó una amiga mía que trabajaba allí, me lo contó que allí sí había. Sabes que el mundo del teatro es muy de supersticiones. Es como lo del color amarillo y esas cosas. Es verdad. América, porque el morado lo unen al luto, al funesto, es todo morado. Pero, por ejemplo, en Inglaterra es el azul. Tú que eres actor. Sí. Las luces que hay detrás, que son las blue light estas que se ponen, pues allí están prohibidas. De su otro color. No, sí, están prohibidas. Son blancas claritas porque el azul dice que se ve a la gente como espectros. Ay, ay, ¿qué dice? Ay. Sí, sí, sí. Justo se han escuchado. Justo se han escuchado. Y se ven como espectros y entonces allí están prohibidas las blue light. ¿Cómo espectros? ¿Quién? ¿A los actores? A los actores. Y entonces les da mal rollo eso. ¿Eso dónde has dicho? En Inglaterra. Ay, Dios mío, pero ahora cuando vea yo a gente entre... Pues la verdad es que no hay blue light. Son todos blancas. Ay, Dios mío. Iba a decir entre cametas. Claro, entre cametas. Entre bambalinas. Claro. Es que es lo que tiene. Cosas del idioma de... Pues uno que es catalán, hijo, ¿qué le va a hacer? Porque aquí cametas no se dice, ¿no? No. Nunca. Bambalinas. Bambalinas. Siempre entre bambalinas. Entre cajas, entre bambalinas. Claro. Qué le va a más, ¿eh? Oye, pues me gusta mucho esto, ¿eh? Sí, la verdad es que está bueno. Mira el espejo. Ay, es que me da miedo mirarme al espejo. ¿Por qué? Que veo algo por detrás, te imaginas. No puedo ver. Te imaginas que de repente nos aparece algo y lo documentamos y lo grabamos aquí. Uy, 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 uy. Dios mío. No, no, no. Todo el respeto del mundo. Sí. Y os preguntaréis, ¿no os habéis preguntado nunca por qué, por ejemplo, las butacas son rojas o por qué el teleón es rojo o por qué casi todos los teatros casi todo es rojo? A ver, ¿por qué? Explícamelo. Porque eso es un, o sea, tiene su por qué. Porque ópticamente, cuando haces oscuro, el primer color que se deja de ver es el rojo. Entonces tú, cuando se hace oscuro, el telón rojo es lo primero que se deja de ver. Sí, sí, por eso el... Teoría del color. Sí, por eso es que casi todos los teatros tienen los telones rojos, las butacas rojas, las paredes rojas. Fer, me acabas de dar algo. Es que a mí me flipa esto, la teoría del color, todo lo que es el neuromarketing de colores y de todas estas cosas y tal, me encanta. Y esto no lo sabía. Pues sí, sí, el rojo. O sea, es el rojo porque es el primer color que se deja de ver. El primer color que se deja de ver en la vista cuando se hace oscuro. Hostia, claro, pues todo rojo, claro. Todo rojo. Igual que a Lina Morgan, por ejemplo, le encantaban los calabeles. Los calabeles es la flor prohibida en el teatro. Bueno, no prohibida, o sea, es... Un mal fario un poco. Es una superstición también, no. Y es que en el siglo XVIII o XIX, cuando una actriz de temporada, cuando renovaba la temporada, cuando contaban con ella para la siguiente temporada, el productor la regalaba un ramo de rosas. Pero si la regalaban un ramo de claveles es porque no contaban con ella. Ah. ¡No! ¿Era la forma de decirlo? ¿Ramo de claveles o ramo de rosas? Y por eso los claveles no se suelen regalar en teatro. O sea, siempre que lleves un ramo tiene que ser de rosas. Pero sin embargo, Lina Morgan, su flor preferida era el clavel y el amarillo, además. Claveles amarillos. Venga, para el teatro. Muy bien. Ya te digo. Qué guay. Oye, ¿hay algo más que me quieras enseñar? Ya, ¿no? Parte a azoteica. A azoteica. Venga, os enseño la azotea. Si hacéis un paneíto... Venga. Y esto ya sí que es secreto secretísimo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, vengamos. Secreto secretísimo. Me encanta este, me encanta este, 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 el antepalco, estoy flipando. Sí. Te lo digo de verdad. Mira, la paloma. Las fiestas de la paloma, ¿no? Pues mira. A ver. Vente que te enseño. Esta es la terraza. Uy, qué calor, Fer. Ya. Es el calor de Madrid, estamos en agosto. Claro, y no, ya que le vamos a acercar. Si estuviéramos en Mallorca tendríamos una dana, pero como estamos en Madrid, pues tenemos calor, calor. Lo que tiene. Pues mira, os voy a enseñar. Esto es la azotea de teatro. Oye, unas vistas, ¿eh? Sí, sí. Y aquí están los tejados de Madrid. Vale. Los tejados de Madrid. Sí. Tienen su propia entidad, ¿no? Claro. Bueno, es que esto es Madrid, pues... Los tejados de Madrid. Ahí está la iglesia de San Isidro, ahí se ve la Almudena, la Basílica de San Miguel, aquellos edificios altos que se ponen de fondo son de Plaza de España. Ah, sí. Esa cubita de ahí, no, el edificio blanco es el edificio de Telefónica. Ajá. Ahí está la iglesia de la Cruz, que es la de San Judas Tabeo. Oye, se ve mucha cosa desde aquí, ¿eh? Sí, sí, se ve muchísimo. Ruta turística. Y aquí os he de contar al principio que cuando esto era un hospital, justo detrás del hospital había un convento, que en el convento, cuando reformaron la calle Toledo, que la tuvieron que ensanchar, pues tiraron el hospital y tiraron el convento, pero luego volvieron a hacer otro convento. ¿Y es ese de ahí? Que es ese de aquí, que es un convento de… ¿Ese techito de…? Sí, ese techo y este es un huertecito y es el convento de monjas de clausura. Ah, de clausura. Son concepcionistas, sí. No las veremos, ¿eh? No. De hecho, ahí sí que salen a veces a recoger cositas al huerto, pero si ven aquí gente, se va. ¿Se habrá cagado mucha gente ahí dentro? Para lo que me queda el convento… ¿Alguno habrá hecho, eh? Bueno, y esto realmente es el teatro visto por fuera. Este sería el peine donde está el escenario. ¡Ah! Claro. ¡Ah, qué bueno! Este es el patio de butacas, esa es la puertecita por donde se cambian las luces de la lámpara y esto sería la… Ah, de la lámpara del pantasma de la ópera. Ah, y esto es donde hemos estado sentaditos con la valla, ¿no? Hemos estado sentados con la vallita. ¡Ay, qué buena! Y nada, aquí es una zona de descanso del personal del teatro y de las oficinas. Que nosotros vamos a usar ahora mismo, ¿no? Siéntate, siéntate. Hombre, claro que sí. Estás aquí en tu casica, ya lo sabes. ¡Ay, qué bueno! ¡Ahí vienen gentes, eh! Sí, porque vienen a comer ahora. ¡Ah, vendrán a comer! Claro. No se interrumpirán ahora. Podemos seguir abajo, si queréis. ¿Sí? Porque ahora van a subir todos, ¿no? Venga, pues venga, vámonos para abajo, ¿vale? Acabamos abajo. Venga. Vámonos. Vamos, Raulito, nos vamos a hacer la llamada abajo. Bueno, Fer, ya estamos aquí otra vez, en platea. O sea, yo digo platea, pero tú dices patio de butacas. Patio de butacas, platea. ¿Se puede decir cómo? Da igual, ¿no? De las dos formas. Vale. Porque, ¿qué íbamos a hacer arriba? Pues arriba íbamos a hacer la llamada, pero, claro, aquí también están las oficinas. Y hay gente que sube a... Y estamos subiendo ahora gente a comer, a Paraguay, un caldo de Madrid. Bueno, aquí estamos genial. Pues nada, vamos a hacer la llamada, ¿no? Vamos a hacer la llamada, siempre en el programa, está la sección de la llamada, que los invitados pues tienen que llamar a alguien para hablar con ellos 5 o 10 minutillos y para invitarles a venir un día al programa. ¿Tiene la llamada preparada? Venga. ¿Sabes a quién vamos a llamar? Vamos a llamar a Enrique del Pozo. Oh, guau. A ver. Enrique del Pozo, ¿eh? Enrique del Pozo está ahora bastante a tope, ¿no? Lo que es el tuyo. Está en altavoz. Dime, Fernando. Hola, Enrique, soy Fernando, ¿qué tal? Oye, mira, es que me están haciendo una entrevista en un programa de Twitch y está aquí Alex y me ha dicho, pues una sección del programa es que tienes que llamar a un amigo tuyo, al que vamos a invitar a que venga a Barcelona al programa. Y digo, pues mira, ¿qué del Pozo va a ser? Va a ser. Entonces aquí le tienes, él es Alex y voy a hablar contigo también. Ale, mi vida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues aquí estoy. Mira, ahora sentadito. A ver si elige mejor tus amistades, porque Fernando no es de fiar, ¿eh? No es de fiar, ¿eh? Uy, no se ha costado con Pusdemont, con la presidenta de la comunidad, con la cola, se ha costado con todo Dios para llegar a estar en la latina. Escúchame, y ahora que se ha rapado está rarísimo, ¿eh? No, está guapo, no, está guapo, está guapo. Ahora es menos de fiar, ¿eh? Mira, yo estoy en Barcelona, yo por Fernando lo que sea, o sea que tú me dices lo que tengo que hacer, menos salir de nudo, que no estoy para eso, no es lo que tú me pidas. Vale, no, no, yo, nada, pues invitarte un día a que vengas al programa, si te apetece. Mira, yo estoy en Barcelona hasta el 23. Hasta el 23. Uy, no, pero ya quedaremos más para adelante. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Hay que viajar a Barcelona mucho. Sí, o sea, pero tú vas yendo y viniendo a Barcelona. Sí, mucho, porque he estado viviendo aquí en Barcelona, pero yo subo todos los meses, o sea que no tengo problema. Además, Enrique del Pozo tiene un entrevistón. Ojo, ¿eh? Ojo, tiene un entrevistón. Sí, sí, ¿qué vamos a decirle? Sí, pues sí, acabo de dar la exclusiva del novio de Scassi, que está toda España con eso y lo que me callo. Ah, sí, ¿eh? Sí, Enrique, vamos, te he un entrevistón que ya te digo yo. A tope ahí, a tope ahí. No, no, hablamos de cosas interesantes, no te preocupes, hablamos tú y yo de cosas que podamos hablar. Vale, vale. Hombre, a ver, mi programa es Entrevistas entre artistas. Vale, pero el artista como yo he conocido desde Truman Capote, he conocido a la gente internacional y he conocido a toda la gente española, he conocido, pues podemos hacer cosas preciosas, o sea que tú hay. Su madrina artística es Rafael Acarra, o sea que… ¿Cómo es madrina artística? Sí. Es mi madre profesional, Rafael, es mi íntima amiga. ¿Ah, sí? Hombre, le di yo el teléfono, el contacto a los de chocolate con churros, no me dio ni las gracias. Fue a la embajada de Madrid por mí y tampoco me dio las gracias. Hombre, muy mal esto, ¿eh? Es que de enalaje y eso es así. Hay que reclamarlo, ¿eh? Hay que reclamarlo. No, pues Enrique es que yo… Bueno, tú llamame cuando tú quieras con tiempo, ¿vale? Sí. Vale. Estoy diciendo, Enrique, que además eres actor, eres director, él hizo un corto, además… No, no, yo he hecho documentales. Bueno, pero me refiero documentales, eso, documentales, y que han tenido muchos premios. Son la memoria histórica y el muro rosa de mil premios por todo el mundo y, bueno, ahora me están pidiendo, por favor, si los puedo presentar en el Festival Gay de Sixers. Oye, pues… Yo tengo Carolina de Mónaco, bueno, ya hablaremos. Qué guay, claro, claro. Hombre, pues sí, todo esto me lo cuentas, claro. Es importante que sois la única persona, la única, que no le pide invitaciones a Fernando para ir a la latina, la única. Está aplaudiendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Te lo has entendido, ¿no? Increíble. Oye, pero, ¿vosotros de qué os conocéis? Uf, de… Pues follamos en el 1973. ¿73? Y hay una niña… Yo no había nacido. Nos vamos conociendo por la profesión y yo le quiero para mí con locura. Bueno, le queremos toda la profesión, eso no, ahora en serio, le queremos toda la profesión. Hombre, es que, en lo que yo le decía antes, que es una eminencia en el mundo artístico, y él dice que no, digo, hombre, anda que no habrá pasado todo. Sí, sí, lo es, pero vamos a ver, aparte de su profesionalidad, porque es un te cojonudo profesionalmente, sabe estar, lo controla, lo dirige, lo que hace es que luego es… Tío, con un corazón de cojones, o sea que… Eso sí, eso sí, eso sí. Lo que hay que buscar es una buena pareja, que no la encuentro. No, 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 déjame, 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 déjame. Bueno, ya haremos ahí un algo, ¿vale? Aparte, perdona, aparte, perdona, desde que se ha convertido en el dueño de la diva más grande de los musicales, está tonta. Mi perra. Ah, ya, claro, ya la hemos visto, ya la hemos visto. Bueno, oye, que estoy comiendo, que no puedo decir. Venga, pues sí, te dejamos, te dejamos, muchas gracias. Un teléfono, llámame cuando quieras. Venga, ya Fer que nos pase ahí y ya nos ponemos en contacto. Que se te quiere visitar. Gracias, te quiero, un beso, hasta luego. Chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Le empezó, claro, todo el mundo lo conoció cuando era Enrique y Ana. Sí. Y luego él hizo sus temas también. De hecho, cantó una canción con Concha Velasco. Ah, qué bueno. Que no se llegó a estrenar nunca. Y bueno, era muy amigo de Concha y de la familia. De hecho, era de los poquitos que fue a verla a la residencia cuando ella estaba muy malita. él iba a verla porque tenía muchísimo cariño a Concha. Bueno, alguien del mundo del espectáculo de toda la vida, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Oye, Fer, pues nos vamos a ir. Muy bien. Nos vamos a ir a comer. Pues nada. Yo tengo un hambre increíble, ¿eh? Sí. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Ven aquí, que te doy un abrazo. Sí. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de La Latina. A vosotros. Y por explicarnos todo, anécdotas, supersticiones y por enseñarnos todo. O sea, súper privilegio poder haber venido a verte. Pues nada, estáis en vuestra casa cuando queréis venir a Madrid y a venir a visitarme. Pues eso. Yo siempre que vengo, vengo a visitarte. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, nos vamos a ir. Nos vamos a ir y nada. Fernando Mreno. Aquí está. Casi nada. Adiós. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Mira, tú sabes que nos ha explicado que es una estrella, ¿no? Pues se ha ido en trabio a la cosa. Mira, ya está la percha, me voy a llevar. Corre, Raulito, vámonos. Corre, corre. Corre, Raulito, vámonos. Corre. ¡Gracias!